Tu laberinto, voy a hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu reposo Quiero seguirse mi boca Claro, es que incluso Despacito era conmigo Por cosas de disquera no se pudo, por cosas de tiempo Mi canción iba a salir, entonces por cosas de tiempo Pero nada, eso es mi panito, son mi hermano, son mi hermanito Con cien mil fans Por cosas de tiempo, mi canción iba a salir Entonces por cosas de tiempo Pero nada, eso es mi panito Son mi hermano, son mi hermanito Con cien mil fans